El fútbol es la palabra y el deporte más conocido en toda la humanidad actualmente, este es capaz de mover tantas masas que todo el mundo está pendiente de las jugadas de los futbolistas, gracias a esto se han podido evidenciar las grandes atajadas más épicas y legendarias del fútbol, bienvenido a Naughty Tops hoy verás 10 atajadas más épicas y acróbatas de los porteros, atajada épica con idiotez, el hecho se dio durante el encuentro de escocia entre equipos menores de 14 años y durante la tanda de penales el arquero solo tenía dos opciones, ser un héroe o hacer su trabajo, muy pocas veces se puede justificar una culpa porque la noten un gol, pero este no es el caso del guardameta, en la final de la copa de fútbol infantil sub 14 de escocia el partido terminó en empate y se tuvo que definir en tanda de penales, el arquero de uno de los equipos como se ve adivinó el tiro del contrincante pero solo para convertirse en vergüenza, en el lanzamiento el portero celebra su hazaña, se agrandó y quiso celebrar lanzando el balón hacia atrás, la pelota rodó hasta depositarse dentro del arco y quedar bajo las redes y el árbitro al ver esto validó el gol, el lanzador quien estaba tapando su rostro con su camiseta lamentando su error corrió sorprendido al ver que su tiro fue gol, según el reglamento de la fifa el árbitro decide en que momento se acaba el tiro penal, esto en referencia a que se puede validar como gol antes de entrar al arco. Matías Cano El portero argentino Matías Cano que pasará por la primera categoría del fútbol de Chile con San Luis de Quillota y que esta temporada compite con el modesto Cuquimbo unido se ha hecho un nombre por su increíble atajada, pese a nunca haber figurado debajo de los tres palos con su país, Cano encontró la manera de llamar la atención de los fanáticos del fútbol de una manera muy peculiar, el arquero detuvo dos opciones de gol para salvar la valla y todo quedó registrado en video. Samir Handanovic Los hinchas del Inter deben estar agradecidos mucho al portero Samir Handovic, quien fue el héroe del partido contra el Atlanta que quedó en empate 1 a 1 y que le permite al cuadrado Neuro Asuro quedar segundo a un punto del Napoli. Este partido de la Serie A de Italia ha quedado grabado por muchos aficionados al fútbol por la impresionante atajada del arquero Samir Handanovic a un tiro a Bocajarro, este fue disparado por el jugador Cigarini cuando el marcador estaba 1 a 1. Una atajada a los supercampeones, fueron los comentarios de los hinchas del Inter. En Bergamo se puso por delante el Atlanta con un gol en propia puerta del colombiano Jason Murillo, el Inter empató en el 28 con un nuevo tanto en propia puerta en esta ocasión del brasileño Rafael Toloi. Andrés Isakson El arquero sueco Andrés Isakson demostró al mundo que los arqueros también pueden tener un lugar entre los líricos del fútbol. Le sacó un gol a Leo Messi pero esta vez de chilena. La jugada se presentó en un amistoso entre el equipo de Argentina contra Suecia. La jugada fue tan espectacular que todo el mundo pensó que iba a ser un gol directo, pero el portero Isakson no dejó que esto fuera posible. La chilena que hizo a último momento fue sin duda alguna espectacular, esto lo hizo a punto de que el balón cruzara la línea. Para un penalti con voltereta No se conoce mucha información al respecto lo cual probablemente puede que sea falso, pero este portero tuvo el increíble ingenio de tapar un penalti con una simple voltereta, esto de ser cierto sin duda sería una atajada bastante acrobática. Otra parada introvertida es la de la miniatura del video, también se conoce poco semejante a este acto, pero en caso de ser real se requiere de bastante agilidad y destreza para hacer esto. ITUMELENG KUNE Muy pocos recuerdan el resultado de este partido, pero lo que hizo el arquero local dará la vuelta a todo el mundo. Y más ahora que el video se ha subido a Youtube, lo que te contaremos a continuación sucedió en un partido de la liga de Sudáfrica. Kaiser Chiefs venció 1 por 0 al Pumalanga por la octava fecha del campeonato sudafricano. El arquero del cuadrado ganador ITUMELENG KUNE imitó el escorpión de Rene Higuita en los minutos finales del encuentro. El arquero en su cuenta de Instagram colgó el video de Youtube y escribió, prometí que lo iba a hacer en un partido oficial y lo hice esta noche. Los Kaiser Chiefs son cuartos en la liga sudafricana luego de este triunfo. Nobu Hiro Kato Esta increíble parada en la segunda división de Japón donde Nobu Hiro Kato alejó el peligro de escorpión. Más allá de un lujo, el portero japonés de 30 años utilizó el talón como recurso después de que un compañero desviara el balón. El arquero de Lomilla Ardija mantuvo la imbatibilidad de su marco ante el triunfo de su equipo 2-0 ante el Avispa Fukuoka. Keylor Navas El portero costarricense que juega en el Real Madrid protagonizó un hecho insólito. Realizó la inmortal atacada del escorpión realizada hace más de 20 años por el arquero colombiano Rene Higuita. La acción se dio en un comercial de Adidas, marca que viste al arquero del Real Madrid. En este clip de Youtube aparece Keylor Navas junto a su amigo Marcelo con quien realiza un desafío. En un momento, el brasileño le tira la pelota bombeada y el tico realiza de manera perfecta la jugada del colombiano. Henryk Lundbysk El fútbol no es el único deporte donde se han presentado estas atajadas acrobáticas, pues el arquero de New York Rangers en la NHL emuló al colombiano e hizo una atajada que parecía imposible. Luego de varias jugadas en este deporte, el portero de hockey mantuvo varias atajadas en su arco para poder evitar un gol. Pero el más increíble de todos fue el lanzamiento al estilo de escorpión como lo hizo el mismo Higuita. Posteriormente el partido siguió en el mismo ritmo pero dejando a mucha gente conmocionada por esta increíble jugada. O eso es lo que se cree, ya que es bastante difícil ver esta pequeña pelota en este deporte y más si es espectador. René Higuita La famosa atajada del escorpión inmortalizada por el arquero colombiano René Higuita que cumple 24 años de haberse hecho realidad. Fue durante el partido amistoso entre Inglaterra y Colombia del 6 de septiembre de 1995 en Wembley. No hubo goles y ningún jugador de campo tuvo labor demasiado destacada. Pero ese día el arquero René Higuita se hizo popular en todo el mundo a partir de ese día. Un remate de media distancia que era fácil de controlar y que Higuita le dio pie para hacer una jugada inédita hasta ese momento. El portero colombiano se lanzó hacia adelante en el aire y con los dos talones rechazó la pelota en una acción que quedó bautizada como el escorpión. Lo que tiene más mérito en esta jugada es que Higuita no se apoyó con los brazos, simplemente se lanzó hacia adelante formando una letra C. Inmediatamente la acción se popularizó en todo el mundo y el arquero fue celebre por esa arriesgada, pero vistosa forma de atajar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!